Los derechos de las mujeres han sido históricamente vulnerados en nuestra sociedad. Incluso en nuestra época sufren discriminación por pertenecer al género femenino, lo que ha representado para ellas un gran obstáculo en momentos de crisis. Claudia Tenori es una feminista independiente exiliada en Costa Rica. Ella piensa que la organización de las mujeres que están en el exilio es fundamental para su subsistencia. Definitivamente esto nos ayuda a nosotros, uno, a organizarnos, a unirnos más como mujeres, dos, a que podamos demostrar, enseñarles, exhibir a la gente lo que hacemos. Tenemos dones y talentos increíbles, muchas capacidades, mujeres con muchas capacidades y sobre todo la mayoría son madres con hijos, solteras. Entonces esto viene a ayudar a promover este espacio, estas ferias, para que también podamos ayudarnos un poco económicamente. Pero también dar a conocer todo lo que nosotros hacemos, desde manualidades, desde la comida, de diferentes platos típicos nicaragüenses, que por cierto son muy riquísimos. Y también nosotras, aparte de eso, estar organizadas nos ayudan a que como mujeres exiliadas podamos buscar cómo emprender por sí solas, ser más independientes y sobre todo salir adelante en este país. Nosotras acá estamos viviendo miles de cosas, desde la discriminación, desde la violencia, desde la represión del régimen incluso. Salir de nuestro país por salvar nuestra vida sin nada, solo con la ropa que traíamos puesta, comenzar en este país de cero, pasar en desempleo, en unas situaciones muy difíciles. Pero sobre todo somos mujeres muy guerreras, somos mujeres resilientes que hemos visto en medio de las tribulaciones que hemos vivido, buscado soluciones. No nos hemos quedado ahí solo llorando ni nada, sino que hemos comenzado a trabajar nuestra parte, la parte psicosocial. En este momento la mayoría, pues no tenemos todas nuestras familias en Nicaragua y estamos solas acá. Sin embargo, nuestras familias en Nicaragua, nosotras, tenemos muchos motivos para salir ahí. Desde San José, Costa Rica, este fue un informe de República 18. Nicaragua.